La antioqueña consiguió un total de 257 kilogramos, luego de levantar 102 en el arranque y 145 en el envión. Con un levantamiento final maravilloso, nuestra embajadora pudo superar a la ecuatoriana Angie Palacios, que ya había terminado sus intentos. Por su parte, la ganadora fue la estadounidense Olivia Reibs, quien impuso un total de 262 kilogramos, con récord olímpico en el arranque. La viví segura, confiando en que podía hacer cada movimiento. De verdad creo que gracias a la parte psicológica, que también me ayudó mucho para poder entrar con esa seguridad, esa tranquilidad, que era la que más me afectaba a mí en muchas ocasiones a la hora de competir. Sánchez, con 32 años, venía de ser medallista de plata en los Juegos Panamericanos de Santiago, donde quedó por detrás de Angie Palacios, a quien pudo derrotar en estos Olímpicos. La verdad, bueno, primeramente al Dios Todopoderoso, mi hijo, que me espera en casa, debe estar mejor dicho, digo yo contento. Mi familia, mi madre, mi padre, todo, todo de verdad, y a toda Colombia, a Turba, Antioquia, que también me apoyó mucho. Tercera medalla para Colombia en las justas orbitales, en una jornada marcada por la alegría gracias a la halterofilia, un deporte que vuelve a ratificar el poderío que tiene el país en certámenes internacionales.